Tendencias Tech con Berlín González Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y ahorita estoy grabando en bicicleta. Me vine en bicicleta, estoy grabando en dos cámaras. Tengo una cámara montada en mi cabeza, que más adelante o prácticamente al final del video se las voy a demostrar. Y tengo otra cámara montada en la bicicleta, que la cámara montada en la bicicleta es calidad HD, en 1080. No estoy grabando en 4K con la cámara, con el Samsung. Está lloviendo, entonces estoy poniendo a prueba no solamente la DJI Osmo Action, sino también estoy poniendo a prueba el Samsung Galaxy S20. Y esto va a ser interesante, entonces... Bueno, vamos a caminar por acá. Acá, anteriormente hice un video y no lo subí porque no estaba preparado todavía, no tenía la herramienta adecuada. Y siempre hay que tener las herramientas adecuadas para poder grabar este tipo de videos. Este, como lo pueden ver por acá, se ve padre, ¿verdad? Me gusta esto. Entonces, no sé, también estoy poniendo en prueba el micrófono de Movo, porque obviamente el micrófono de Movo, este... Nada del micrófono es contra el agua. La cámara del DJI Osmo Action sí puede sumergirla sobre un poco de agua, pero no mucho. Pero obviamente la llovizna o la lluvia no te va a molestar en lo absoluto. Y tal vez pueda que haga... Voy a poner también ejemplos del video del Samsung S20 Ultra 5G, que estoy grabando ahorita. Entonces decidí agarrar la bicicleta y salir a pedalear, porque obviamente no voy a caminar, voy a salir empapado. De por sí voy a salir empapado ya, pero no importa. Ahora, la idea de todo esto es traerles contenido a ustedes y salir a pasear un poco y ejercitar un poco, ¿no? Esa es la idea. Este, fíjense que está haciendo un poco de... Está haciendo un poco de aire. Está fresco, no está frío, está fresco. Pero como voy en la bicicleta, se siente más, aún se siente más. La estabilidad del Samsung Galaxy S20 Ultra, me imagino que es buena, porque es muy poca la resolución. Te da la opción de grabar con estabilizador de la propia cámara, obviamente. Y bueno. Entonces, le voy a dar derecho. Incluso esta bicicleta no tenía aire. Tuve que pasar a echarle aire a una gasolinera, porque no tengo ninguna bomba. Una pump para poner aire a las llantas. Y prácticamente ya vengo mojado a un 40%. Pero está padre, ¿no? Me imagino que se puede ver bien. Para este tipo de cosas sí te sirve el DJI Osmo Action. Uf. Esta pequeña subida es mortal. Entonces, ahorita también estoy mojando los micrófonos de Movo. Y también estoy mojando. Actualmente, ahorita estoy grabando el día de hoy con los transmisores Wireless Rode. Entonces, les cae un poquito de agua al transmisor. Pero no creo que eso afecte al transmisor, porque no lo estoy sumergiendo. Simplemente es agua y no se está sumergiendo en nada prácticamente. Y listo. ¿Saben qué? No recuerdo si presioné el Rocksteady en la cámara del DJI Osmo Pocket. Perdón, del DJI Osmo Action. Pero de todas maneras, el cuello y la cabeza de uno precisamente es el mejor gimbal que puedes tener en el mundo. No se le compara. Así que, aparte de la estabilización de la cámara, bueno, tengo la estabilización de mi cabeza. La cámara del Samsung, estoy grabando el audio. Entonces, en postproducción lo que voy a hacer es utilizar el audio del Samsung para ponerlo con el DJI Osmo Action. Esta bicicleta no tiene los mejores frenos del mundo. Tengo que tener mucho cuidado. Pero no importa. La idea es salir a, por lo menos, una media hora. Conocido cuando salimos media hora a caminar en esta ocasión. Salimos a pasear en bicicleta media hora. Y ¿saben una cosa? Ahorita que me acuerdo, hace mucho tiempo recibí un correo electrónico de una compañía que se supone que hace como un sticker. Es como una calcomanía para poder ponérselas a las GoPro y a la DJI Osmo Action. Y se la pones, obviamente, en el lente. Y lo que hace esta calcomanía es de que el agua no se queda en el lente. Me imagino ahorita que a lo mejor ustedes están viendo algunas gotas de agua por ahí. Entonces, me va a tocar comprar uno de esos que se me hace muy interesante. Se me hace muy padre. Déjenme ver acá. Sí, el transmisor sigue funcionando. A pesar de que venimos en la lluvia. La lluvia no es tan fuerte. Es regular, pero ya prácticamente el 80% de mi cuerpo ya está mojado. Cuando estaba en México, tenía una bicicleta que en la parte de atrás tenía... ¿Cómo se le llama? ¿Paraguas? No sé cómo se le llame. Para evitar que el agua entrara. Hay que dejar pasar ese carro. Listo. Ahí está. Vámonos. Aunque te dan la chance aquí en Estados Unidos o me imagino que cualquier otro lugar, pero aquí más. Te respetan si vas en bicicleta. O sea, no son tan mala onda. En México no te respetan. No me van a decir que sí. No sé en otros lugares. Pero aquí sí te respetan. ¿Saben qué es lo que estoy sintiendo? Que a lo mejor hay mucho viento. Vengo como a unas 5 millas por hora, yo creo. También estoy sintiendo cómo le voy a hacer para subir esta subida. Oh, my God. Ok. Vengo... Ok. Le voy a dar recio a ver qué onda. No, porque queda que así me caigo. Aunque... Cuando era joven... Obviamente no la pasábamos en bicicleta todo el día. Tenía una Ufi o Huffy o Huffy. Muy bonita. Oh, vean. Ahí hay un... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh... Está tenebroso, ¿eh? ¿Ya vieron eso? Eso no me había dado cuenta yo. Pero... Ahora vengo... Aquí pueden ver ustedes. Se ve padre, ¿no? Nos quedamos un ratito aquí. No había visto yo que había como... Para poder pescar. Eso está chido. Vamos a ver qué tal. Déjeme ver qué onda. Wow, me ando cayendo en lo plano. Este... Pero bueno. No, no lo voy a mover. Mejor así lo voy a dejar. Espero que todo salga bien. Es más, ¿saben qué? Me voy a tomar... Voy a agarrar la cámara de esta. Y... Oh, creo que sí me ven por ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me voy bien cura, ¿verdad? Parece que tengo como... No sé. Pero es que esta es la manera de poder grabar mejor. No sé si se alcanza a apreciar, pero yo creo que sí. Este... Sigue grabando. No estoy seguro si... Si la cámara está grabando en Rocksteady. Pero de todas maneras, estamos grabando. Déjame ver a alguien por acá. Me manda un mensaje. Aquí me manda un mensaje. Ok. ¿Qué les parece si continuamos nuestro viaje? ¿Sale? Esta excursión. Está padre por acá. Si me hundo, es por culpa de ustedes. Si el puentecito este se cae. Es por culpa de ustedes. Este... Pero se ve padre. Esto es lo bonito de salir. Alguien dejó sus calcetines por ahí. Traigo la bicicleta. Un buen día. Yo estoy acostumbrado a jugar fútbol o soccer en la lluvia. Tiene mucho tiempo que no salía a pasear en la lluvia. Y bueno, aquí lo tienen. Y bueno, aquí lo tienen. Ahora, este... Es algo impresionante, ¿verdad? Me gusta mucho. Bueno, ¿qué les parece si continuamos nuestra ruta? La cual no va a ser fácil porque ahorita ya empiezan las subidas. Necesito acomodar la cadena. Necesito acomodar la cadena porque la cadena... Esta es una bicicleta que no es muy buena. Entonces, no... No crean ustedes que tengo el millón de dólares guardados debajo de la mesa o debajo de la almohada. Pero, este... No les sirven las velocidades. Así es la pobreza humana. De todas maneras, este... Vamos a ver. La pongo en la estrella grande y la estrella pequeña para que... Pueda yo correr más rápido. Oh, no. Creo que me equivoqué. No, sí, no. Si la haces estrella grande... No, es estrella pequeña. Eres un inútil. No, no voy a cortar nada de esto. Si no, no se puede salir de aquí. Entonces, hay que ponerla en la estrellita pequeña. Para que... Ups. Para que no haya problemas. De esta manera tengo más tracción, ¿cierto? Sí, así es. Ahí está. Digo, esto sí es que puedo con... Un inútil, un inútil. Vamos, puedes hacerlo. Ahí está. Listo. ¿En serio? Yo la siento más pesada. Bueno. O será en la estrella pequeña. No me acuerdo cómo estaba. Esa es la estrella de medio. Yo sé que me van a comer en los comentarios, pero... No importa. Este... Yo me acuerdo que era la estrella grande y estrella... O no, es para... Sí, sí, sí. Bueno, lo tengo en una estrellita. La estrella normal. No, yo la siento más pesada acá, mijo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál será la...? No, 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 no. Algo está haciendo mal. Ay, 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 ay. Ok, vamos a ver. Si me voy hasta la de abajo... A la estrella de abajo. De esta parte. Ahí. Entonces... Ahí está bien. Y me puedo ir a la estrella... Más chigris, más pequeña. De enfrente. Para poder tener una mejor tracción. Creo que sí, pero la puse mal. Puse la parte de abajo primero en lugar de arriba. Parece que nunca he usado una bicicleta, eh. Ahí está. Lo logramos, señores. Me parece que sí. Listo. Espero que se pueda ver algo. Ups, sí. Ahí está. Ya está. Ya está, ya está. No quisiera... Poner mi dedote en la cámara. Porque sé que está húmeda y todo esto. Pero les prometo que voy a comprar esa herramienta. No sé si alcance y tenga el valor para poder subir esa mega rampa. Pero lo intentamos. ¿Qué les parece? Ajá, sí. Ven, ya ven. Pequeñas estrellitas. Es eso precisamente lo que necesitábamos acá. Listo. No tengo idea cómo se ve. Pero bueno. Este... Hoy, por ser miércoles, tenemos muchos videos que grabar. No solamente para nosotros, sino para clientes. Entonces, es por eso que el podcast está un poco retrasado. Pero funciona todo bien. Me interesaría saber ahorita mismo cómo se escucha el audio. Porque yo puedo escuchar bien. O sea, se ve bien acá en los niveles. Pero obviamente, nada de esto es para utilizarse cuando está lloviendo. ¡Oh, Dios mío! Agárrense, señores. Esta subida está... ¡Hija de su paca, Maru! Impresionante. Sí la podemos subir, cómo no. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Uno. Dos. Mejor me voy a callar. ¿Por qué? No, no pude. ¡Ah! ¡Dios mío! Al que piense que esta subida está fácil, déjame decirte que si la puedes subir, eres mi héroe. Te intentemos. Ahora vamos a intentar parados. Ahora voy parado. No voy sentado. Una vez más, necesito tenis mejores. Porque no todos los tenis son precisamente los adecuados para este tipo de... O de caminatas a su máquina de poder. ¡Uh! No inventes, canigo. ¿Quieren ver cómo se ve por allá atrás? Este... Ok, vamos a pasar la calle. No vienen carros. Lo cruzamos. Y lo que vamos a hacer es... La otra calle... Ya es de bajada. Entonces... Vamos a cruzar. Y después de cruzar... Van a ver ustedes... Que es una bella... Y deliciosa bajada. Tengo que apurarme porque vienen carros. Ok. Ahí está. Listo. Perfecto. ¡Wow! ¡Uh! No, no inventes. Debería haber traído la mochila. Bueno, no está caliente. Eso puede ser lo mejor. Que no está caliente. Pero... ¡Wow! Está... Esa es su vida, eh. ¿No me creen? Vean. ¿Cómo la ven? No es fácil. No es tan fácil la subida. No importa. Estos son... Estos son... Los altiplanicies de Minnesota... En United States of America. ¡Wow! No, hombre. Todas estas calles son subidas, canijo. Yo parezco que traigo... Yo parezco que traigo... Uno de esos cascos... Medio ridículos. No me importa. Eso es lo que pasa cuando grabas. Ya les he comentado. Este... Te vas a ver ridículo y todo. Pero... La ventaja de esto es de que... Estás creando contenido, ¿no? Y también no quería dejar pasar un día... Sin caminar. Ayer caminé, pero caminé en la noche... Y no lo grabé. Porque de hecho el día martes... Yo subí un video. Creo que se alcanza a escuchar los truenos. ¡Oh, Dios mío! Este es un buen ejercicio. También necesito... Adquirir en Amazon... Un nuevo asiento. Este asiento es súper incómodo. Lo crean o no. Es muy incómodo. Por el momento... Acabo de ver el transmisor... De los micrófonos Rode. Todo se ve bien. Déjenme acomodo. Hay algo que quiero decirles. Que solamente los hombres lo van a entender. Necesito cambiar este asiento para bicicleta. Lo demás se los dejo de tarea. ¡Uf! Aquí ya es bajada. Y bueno... Ya me estoy alejando un poco, pero... No importa. ¡Uf! Y aquí ya no tengo que pedalear tanto. Esa es la ventaja de todo esto. Voy a... A ver si puedo acomodar un poquito esta cámara. La de la bicicleta. Este... Este... ¡Uf! 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 Me ando cayendo. Ya les dije que este... Me imagino que mi espalda está hecha una miseria. Porque no traigo... Para poder este... Tapar el agua, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Agárrense, agárrense. ¡Ah! Por lo menos no me he caído. Eso ya es ventaja. Ahí está, señores. Aquí pura bajadita. Está padre. No sé qué tal se escucha el micrófono, pero... De antemano estoy seguro que se escucha bien. Es muy complicado con el ambiente. Pero pones a prueba... La cámara de acción. Los micrófonos de MOVO. Y obviamente... Todo lo demás, ¿no? Ahí está, perfecto. Mis lentes, al igual que la cámara... Están súper mojados. Tienen agua por todos lados. No importa. Ok, ya se acabó la rampa por acá. No sé cómo voy a dirigirme hacia la oficina de nuevo. Porque... Tengo pereza de subir esas subidas, pero... Bueno, de alguna manera u otra... Lo tengo que volver a hacer, ¿no? Estoy muy entusiasmado también y muy contento... De que prácticamente ya estamos a unos pasos. Apenas hace unas semanas eran 4,400. Ya estamos en 4,900. YouTube hizo una actualización que afectó a todos los creadores. Todos los creadores se vieron afectados por esa actualización. Este... Entonces... Esa actualización... Obviamente afectó... A creadores pequeños como yo. No a creadores grandes que ya tienen más de 100,000. Pero a creadores pequeños como yo sí nos afectó un poco. Bueno, aquí hay una pequeña subida y bajada. La voy a aprovechar. Y no voy a pedalear. Pero sí necesito comprar... Si quiero hacer esto de nuevo... Necesito comprar un asiento nuevo. Como lo digo, los hombres que están viendo esto van a entender por qué. Muy cómodo. Es que esta bicicleta... ¿Quién sabe de quién es? Yo solamente la tomé y... Ha estado en la oficina por muchos meses. Yo creo que era de alguien que trabajaba ahí y ahora ya no trabaja. Entonces, ese pudo haber sido uno de los... De los... De los dueños de esta bicicleta. O del dueño, o la dueña. Y bueno... Impresionante, ¿no? Este... Ahí está. Vamos a ver acá. Uf, esta subida parece que está fácil, pero... No quiero rendirme tan pronto. Ayer, me parece... No, ¿qué día fue ayer? Martes. Sí, ayer martes. Estuve viendo... Una retransmisión... De... Doctor Disrespect. No sé si tengas idea quién es. Pero Doctor Disrespect es este... Se llama... En español se puede traducir... Doctor Sin Respeto. Es un streamer... Que estaba en Twitch. Y he hablado de él... En el podcast y todo. Y... Y la verdad es de que... Hace muy buen contenido. No lo había visto. Tiene un... Es un contenido de... Es un contenido premium. Me gusta mucho. Así que... No lo había seguido... En la plataforma de YouTube. Ha estado haciendo algunos streamers ahí. Aún no se sabe si se va a quedar en YouTube o... O en Facebook Gaming... O en Twitch. Aún no se sabe nada. Ok. Podemos pasar. Wow. La cámara de enfrente se mueve bien feo. La voy a sostener. Para que no haya problemas. No quiero que se pierda... O no quiero que se caiga. Entonces... Es muy importante. Esta cámara del Samsung... Es contra el agua. Así que no tienes que preocuparte de que... Se va a descomponer. Nada. Incluso la puedes sumergir en una piscina... Cuando te bañas. Cosas así. Ya voy lejos. Ya llevo veintitantos minutos... Pedaleando. Y caminando. Hay que respetar los señalamientos... Porque... Uno nunca sabe. Me gustaría saber... No. Esta calle no tiene salida para allá. Bueno. Me tengo que esperar. Espero que se vea bien la cámara. ¿Ya vieron ese Jeep? ¿Si se alcanza a apreciar? Está padre, ¿verdad? Bueno. Creo que tengo que ir para atrás. No sé si sirva eso o no. Pero de todas maneras ya lo presioné. Para ver si funciona. Definitivamente llegando a la oficina... Hay que echarnos un baño. No está lloviendo mucho. Es muy poco lo que llueve, pero... De todas maneras no. Para no... Para no tener una complicación de... De tos o gripa o cosas así. No sé si conocen lo que es una gripa. En algunos lugares... Son como un catarro. Bueno, vamos, continuamos. Aquí hay una bajadita. Lo único que me da miedo es... La subida que viene después de esta bajada. Ay, ay, ay. Pero... Después de todo... Vale la pena. Ah, ok. Muy fregón yo. Vengo con una mano. Espero no caerme. Porque con la otra mano vengo sosteniendo la cámara de abajo. La cámara de... Del celular. Pero ahorita sí tengo que agarrarla. Así que... Ay, ay, ay. Uh. Damn. Wow. Ahí está. Oh, no. Tenía pensado de ir a Target. Espero que se escuche bien. Cuando voy pasando esta... Voy muy recio. Sé que hay mucho agua. Mucho viento. Ahí está. Bum, bum, bum. Nunca he ido para allá. Por aquí cerquitas hay un Walmart. Este... La cámara de frente únicamente la llevo... Como referencia. Porque no quiero que se caigan. Ni nada. Para el audio. Entonces... Hay un Walmart por aquí. Hay un Wendy's. Eh... No está tan pesada la subida. Fíjense. O será que mi cuerpo ya va caliente, pero... Aún así está caliente. Ay, ay, ay. Está lloviendo. Impresionante. No es una lluvia fuerte. Es poca, pero constante. Ah, no quisiera dejar de pedalear. Ahí está. Aquí está el Wendy's. A su lado izquierdo. Ah, ya me cansé. ¿Qué les parece si caminamos un poco? Intenso, intenso. Esta caminata que estamos haciendo. Es una buena caminata. Caminando en bicicleta. Uf. Con esta mini lluvia. Que se supone va a estar feo todo el día. O sea, con agua y todo. La verdad es que estoy norteado. Pero... El autopista queda hacia la izquierda más adelante. Entonces... Sería buena idea. Me quiero regresar, pero no me quiero regresar por donde mismo. Pero tal vez sea la única manera de poder regresarnos. Porque no podemos regresarnos por donde... Por la autopista no te dejan meterte por la autopista. Lo cual es normal, ¿no? Llevamos 30 minutos. Desafortunadamente tengo que apagar la cámara a los 58. Por cuestiones de Facebook. Únicamente. Lo que voy a hacer es regresarme. En ese semáforo. ¿Qué les parece? No sé cómo lo voy a hacer con la subidota que tengo. Pero... Me monté una vez a la bicicleta. Vamos. Entonces... Este... También les quería comentar... Que el audio de ese micrófono que nos mandaron... Muy bueno. Se los recomiendo. Definitivamente cambiamos... El micrófono AKGP220... Por este MOVO BSM7. Tiene mejor audio. Capta menos ruido. Eso me gustó mucho. Menos ruido de ambiente. Lo cual... Solamente por micrófonos buenos... Tienen esa característica en especial. Sí, porque no me puedo ir por acá. Porque no hay subida. Así que... Vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a presionar este botón. Me está diciendo que me espere. Bueno, nos vamos a esperar... Para poder continuar... Con nuestro... Pequeño... Viaje en bicicleta. ¡Guau! 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 Perdón. Si vieron mi mano por ahí... Les doy disculpas. ¡Guau! Tenemos que esperar hasta que cambie la manita... En lugar de la manita... Que sea un monito. ¡Guau! ¡Guau! Tienes que esperarte. ¡Guau! De todas maneras... Salir a caminar... O... En bicicleta... Es algo que estás haciendo bien para tu cuerpo. Te sientes bien. Te da energía. Te sientes bien emocionalmente. Te sientes bien contigo mismo. O contigo misma. Y lo más importante es de que te des... Cariño a ti mismo, ¿no? Obviamente tus seres queridos... Pero siempre es bueno... Que tú mismo te des cariño. Vámonos para atrás. ¿Qué dijeron? Ya le pegó ahí. ¡Guau! Una long road. Nice. Algún día me voy a comprar... O un Tesla... O una Land Rover. Muy bonitos carros. Tienen muchas cosas... Impresionantes. Por ahí pudieron haber visto un destello... Un rayo. No fue trueno. Únicamente fue rayo. Quiero ver cómo se ve. Todavía funciona el audio. Todavía funciona el audio, señores. No sé si después de esto me va a tocar comprar otros wireless go the road. No lo sé. Pero... Lo que sí sé es de que... Hasta el momento están funcionando muy bien. Lo que te recomendaría es de que si haces esto... No los cargues inmediatamente. Tenlos sin cargar porque... Para evitar, ¿no? Déjalos secando. Los envuelves en una toalla. O el típico que los ponen arroz para que se sequen las cosas. No sé si eso funcione o no. Tampoco sé si me puedes escuchar porque... El viento... Viene fuerte en contra. Entonces... Me pueden ver un pequeño lago. Me gustó este bike ride. Este viaje en bicicleta. Estuvo muy entretenido. Gracias por estar aquí conmigo. Y gracias a los casi 5,000 suscriptores que tenemos. Muy contento. Este... El canal no solamente es de tecnología. También salimos a caminar. Para bajar de peso. Mantenerte en forma. Que no tiene nada de malo. Contrario. Si no te cuidas tú. ¿Quién lo va a hacer? Al mundo... Llegamos solos. Y desafortunadamente nos vamos solos. Entonces hay que cuidarnos. Para evitar... Enfermedades. Enfermedades respiratorias. Cardiacas. Wow. Esa subidita... Está mortal. Oh my God. Creo que no la voy a hacer, chicos. Oh my goodness. Vamos a caminar. No me voy a hacer el valiente. Ok. Este... Pero es interesante ver... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo... Sigo haciendo esto durante un tiempo. La verdad es que me... Me siento bien. Me da más ganas de estar alerta. El problema es que como me he estado levantando muy temprano. Entonces eso también influye. Entonces eso también influye. ¿A qué me canso más? Y todo esto. Pero por ejemplo ahora... Por ejemplo ahora... Salgo a caminar. Y no digo que soy un atleta. Pero salgo a caminar. Me siento más activo. Créanlo o no. Y eso... Eso te lo agradece el cuerpo. También... Deja los panes. Los refrescos. Las azúcares. Como por ejemplo los dulces. La leche con chocolate. Que a mi edad... Aún me sigue gustando tomar leche con chocolate. O un licuado. Con... El licuado todavía es pasable. Porque es plátano, huevo. Que le puedes echar fresa. Y ponle... Poca azúcar. No mucho nada más para que tenga sabor. Pero... No te vayas tanto. Con las azúcares. Entonces... Eso es lo único que hay que tomar en cuenta. ¡Ah! Ahí está. Creo que me voy a subir a la bicicleta en un momento más. Pero todavía no. O bueno, me voy a subir aquí. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! Me quité mis lentes porque... Me estaban lastimando, créanlo o no. Como traigo, no sé si me vieron, pero... Este casco está medio raro. No es casco. Es como... Como una venda para la cabeza. Pero... Se ve padre. No quiero poner mis lentes en otro lado. Que siento que los voy a descomponer o algo. Entonces me los voy a poner en el cuello. No se preocupen. No está tan ciego. Aún no alcanzo a ver bien. Ya vamos a poder pasar. Ahí está. En un momentito más... Se cambia de la mano... Al monito. Se dámelo a ver. Aquí estamos cerca de una comandancia de policía. Así que... Por lo general todo el mundo maneja bien aquí. No me da miedo. Son muy precavidos. No es que sea paranoico, pero... Hay que ser precavidos. Porque aquí hay mucha gente de repente que les vale gorro. Y te lleva. Apenas acaban de atropellar a un ciclista. Cerca de aquí. Entonces por eso es de que... Tomo mis precauciones para no tener problemas. Ok. Comienza la subida. Pero esta subida es pequeña. La que viene después de esta es la pesada. Ese que ven ustedes a la izquierda. Por allá. Es una arena de... Patinaje. Para patinar en hielo. Yo he intentado, pero me ha dado más golpes que patinar. Entonces... No les voy a mentir. Wow. ¿Cuántos minutos llevamos? ¿30 y qué? ¿O 40? Llevamos 40. Es que como no traigo los lentes no alcanzo a ver. Y me voy midiendo la... El tiempo... En el celular. Yo creo que cuando lleguemos a 50 paro. Únicamente para... Para que ustedes estén al pendiente. Aquí viendo la subidota. ¿Ya la vieron? Está mortal. No inventen. Pero bueno. Estaba viendo un video de... En YouTube de un creador muy bueno. A ver si me acuerdo de poner... Su link en la descripción de... De este video. Y estaba hablando de la comparación de la GoPro. Con la cámara con la que estoy grabando. Que era una DJI Osmo Action. Y la verdad. No concuerdo con él. Se me hace que él sí tiene... Negocios con GoPro. Por eso es de que tiene una... Una opinión diferente. Pero yo he grabado con las GoPro. Y créanme. No me gusta. No me gusta. La... La comparación... Del DJI Osmo Action. Con una GoPro. Obviamente las comparo a las dos. Porque las dos son cámaras de acción. Pero a mí me sigue gustando la DJI Osmo Action. Por la estabilidad. Y los colores. Estoy consciente. De que la DJI Osmo Action. No es una buena cámara cuando hay poca luz. Eso estoy consciente. Pero... Es peor todavía. Las cámaras GoPro. Entonces no crean que no... No estoy siendo subjetivo. Simplemente que... Que a mí no me gusta mucho la GoPro por eso. O sea, por ejemplo ahorita... Prácticamente con una GoPro se estaría viendo como si fuera de noche. Y lo único que está pasando es que está nublado. ¿Me entienden? No sé. Esa es mi opinión. No la recomiendo yo para comprarse. Además... La Action... Ya lo había comentado. Puede... Se puede utilizar con varias... Con varios accesorios. ¿Estoy grabando? Una, dos. Una, dos. Sí está grabando. Con varios accesorios... De la GoPro. Entonces... Esa es una ventaja. Salimos muy bien, ¿eh? Esta subida sí está un poco pesada. Me va a tocar caminarla porque no la voy a subir, obviamente. Me debería de comprar una bicicleta eléctrica. ¿Cómo lo ven? Eso sería como... ¿Cuál es el propósito de salir en bicicleta, no? Bueno, también puedes pedalear. Nada más que cuando... Cuando hay una subida como estas... En lugar de que pedales... Utilizas... La electricidad, ¿no? De esta manera, pues no te cansas tanto. Voy a parar hasta donde está ese... Esa luz que viene. O sea, no voy a subir la subida. En la bicicleta, no. Sí la puedo subir caminando, pero en la bicicleta... ¡Ah, ah, ah! Ok. Ahí está. Déjenme bajo de la bicicleta. Este... Por lo general, o por lo que yo veo... Si pueden ver por aquí la cámara. ¡Wow! ¿La ven? Ahí está. Así es como la monté. La monté con un trípode Joby. Y esos trípodes Joby. Son como gorila Joby. Son buenos. No... Obviamente... Sí se desprenden de los tentáculos, por así decirlo. Si los aprietas demasiado. Pero la idea no es... De apretarse. Sino la idea es de montar únicamente... Obviamente que haga su propósito. Es que no encontré... Tengo que comprar nuevos accesorios. Porque no encontré el accesorio para montar... En la bicicleta o en un tubo. Así es. Hay muchos detalles que... No se toman en cuenta, pero... Sí se deben de conseguir ese tipo de... De herramientas. Para poder... Este... Grabar en tus proyectos. ¿Qué les parece la caminata? ¿Les gusta la idea? Yo tengo frío ya, eh. Hasta llego... Nos damos un buen baño. Y adelante. Todo esto... Allá es un consultorio de un dentista. Para acá hay una casa. Estas casas están muy caras. Pero están padres. Creo que el micrófono todavía funciona bien. Así que... Como dicen en inglés... Kudos... Para Movo. Que hace buenos productos. Obviamente no estoy utilizando... El día de hoy... No estoy utilizando el transmisor de Movo. Pero por lo general... Lo hago todos los días... Cuando camino. Pero cuando vengo a la bicicleta... Quiero algo más pequeño. Entonces... Eh... El transmisor wireless... Para micrófono... De Rode... Es una excelente... Decisión. Vamos a esperar... Ese carro que dé la vuelta. Ok. Continuamos. Aquí hay muchos carros... Que les gusta traer... Las ventanas. ¿Cómo se dice las ventanas con... Tent? ¿Polarizadas? No sé cuál sea la... Que se ven... O sea que las ventanas no son transparentes. Este... Les gusta tener eso. A mí no me gusta. Es un modismo, yo lo sé. Pero no me gusta hacerlo. Pero hay muchos carros. Es sabido... Es sabido... Porque he manejado... A lugares... Distintos de Estados Unidos... Que... En algunos lugares... No te permiten tener... Vidrios... Con... Yo le quiero decir camuflajeados... Pero no es eso, ¿no? Vidrios... Polarizados... Por así decirlo... Con un... Que no sea transparentes... Que sean de un color negro... O de un color reflectivo... Vamos a ver cuánto tiempo... 47... Bueno... Por lo menos la vamos a hacer... Hasta la siguiente... Hasta la siguiente... Hasta la siguiente... Hasta la siguiente subida o bajada... Ahora sí ya vengo mojado... Yo creo que en un 90%... Más ahora porque he estado caminando... Pero la verdad es que me siento bien... Me siento a gusto... Me siento contento... De ir caminando... De hacer algo... Por mí mismo... Y después de esto... Almorzar algo... Y... A editar el video... Para que ustedes lo vean más tarde... Hoy día precisamente... Entonces... Esta subida está... Mortal... Uff... Pero no se preocupen... Ya vamos a terminar el video... En un rato más... Uff... Estos tenis que traje ahora... Pensé yo que estaban mejor... Son una porquería... Son unos tenis Nike... Me gusta mucho comprar zapatos... Comprar tenis... No soy gran fanático de los Nike... Tengo Nike... Pero no soy muy fanático... Me gusta comprar Puma... Los Puma me encantan... Eh... Hay tenis... Que tengo de edición limitada... Hay tenis que tengo normales... Los Puma samba... O sea... Hay de todo... Eh... En un tiempo me gustaron los Adidas... Pero ahora ya no... Como que... Como que perdieron la idea... No sé... No me gustan sus diseños... No estoy diciendo que se llaman los tenis... Simplemente que no me gustan mucho... Wow... Ok... Ok... Vamos a comenzar con la segunda bajada... La última bajada... Y se dejó venir el agua más fuerte... Más fuerte... Pero no importa... Solo espero que... Los micrófonos no se descompongan... Porque cuestan 199 dólares... Pero si compro otros... Voy a comprar los de... Para dos personas... Para grabar... A dos personas... De esta manera... Voy a tener... Mejor repertorio... Para poder... Grabar y todo esto... No sé que un día... Alguien me estaba presumiendo un BMW... Y me estaba diciendo... Este es un carrazo... Vamos a ver... Y... Alguien traía un Tesla Falcon... Y le llamaron Tesla Falcon... Porque las puertas se abren... Como un halcón... Como un... Como un águila hacia arriba... Y cuando... Él estaba presumiendo su carro... Llegó este amigo... Con su Tesla Falcon... Y se quedó callado... La razón por lo que les digo... Es que hace rato... Estaba aquí precisamente... Estacionado un... Un este... Un Land Rover... Y se me quedó viendo... Así como diciendo... Pobre... Pobre inútil... En la lluvia... Algún día... Me voy a comprar un carro... No... Mi idea no es eso... Mi idea es... O sea... No por presumir... No, no, no... Sino que... Que le saques provecho... Pero un... Un Tesla aquí en Estados Unidos... Si conviene... Obviamente... Porque donde quiera... Los puedes cargar... O sea... Los carros eléctricos... Hay aquí... Eh... Donde nosotros vivimos... Hay muchísimos Tesla... Entonces... En donde trabajo... Hay bastantes también... Entonces... Eh... Puedes viajar... Prácticamente... Alrededor de Estados Unidos... Si hay... Cargadores para Tesla... No te tienes de que preocupar... ¿Entienden? Uh... Entonces... Ese no es el problema... Pero... Si me gustaría comprarme un Tesla... Un Tesla Falcon... Muy padre... No... No un modelo 3... Porque... Eh... No solamente soy yo... Obviamente... La familia y todo eso... Algún día poder... Andar por todos lados... De Minnesota... Y... De países de Estados... Estados... De aquí de Estados Unidos también... No quiero irme tan recio... Porque como está lloviendo... No confío muy al 100%... En las llantas de esta bicicleta... De por sí voy frenando... Todo lo que da... Y no frena bien... Eh... Así que... Qué bonito se ve ahí... Miren... ¿Ya vieron? Aquí ya no voy a frenar... Porque no quiero... Este... Quiero subir la subidota... Con la misma velocidad... De la gravedad... De la fuerza relativa... Vámonos recio... No voy pedaleando... Así fuera toda la verdad... Pero sí voy a tomar en consideración... En comprarme un skateboard... O si no... Un este... Una bicicleta eléctrica... ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? A mí me fascina... Lo que pasa es que cuestan mil dólares... Pero estamos trabajando muy fuerte... Para tener... Muchas más herramientas... Que nos sirvan obviamente... En nuestros videos... ¿Ya llevamos 10 minutos más? ¿O todavía no? Yo creo que me voy a bajar... Porque... Yo creo que aquí... Vamos a terminar el video señores... 53 minutos... Pues bien... No me pueden ver... Pero... Voy a parar esto... Pues bien... Yo creo que nos vamos a ver... En el siguiente video... Muchísimas gracias... Eh... Un poquito más de 50 minutos... Me voy a regresar caminando... Porque obviamente... No voy a subir a su subida... Y además voy a continuar caminando... Este... Y... Nos vemos en el siguiente video... Muchas gracias por estar aquí conmigo... Voy a tomar la fotografía... En un momento... Ya que apague esto... No lo voy a guardar... Porque no lo puedo guardar en ningún momento... O en ningún lado... No traje el backpack... O la mochila... Pero de todas maneras... Nosotros continuamos... Muchísimas gracias... Nos vemos en el siguiente video... Hasta luego... Bye bye... Tendencias Tech... Con Berlín González...